Hola, te saluda Ronald Vásquez y en este video te explicaré cómo registrarte en Clickbank, lo cual es totalmente gratuito, únicamente deberás de ingresar a su página clickbank.com, entonces ya mismo te voy a explicar cómo registrarte en clickbank.com. Y en este momento me encuentro en la página web de Clickbank. Y ahora aquí en la parte superior izquierda haces clic donde dice International, aquí donde se muestra este mundo. Haces clic ahí. Seguidamente en esta parte deberás de elegir el idioma, entonces vamos a elegir español. Y fíjate que ahora todo está en español. Seguidamente nos vamos aquí a la parte superior y hacemos clic donde dice Registrarse. Hacemos clic ahí en Registrarse. Y ahora tendremos que llenar este formulario. Y te voy a explicar rápidamente cómo llenarlo. Básicamente te pide información básica, información personal tuya. Empecemos. Y aquí en esta casilla que dice País, digitas tu país en el cual estás. En mi caso es Perú. Entonces seleccionas Perú. Después más abajo dice información de contacto. Te pide tu primer nombre. Después tu apellido. Seguidamente deberás de ingresar tu dirección. Deberás de colocar aquí tu dirección completa, sobre todo si piensas cobrar por cheque. Seguidamente donde dice ciudad o pueblo ingresas la ciudad en la cual te encuentras en tu país. Después en código postal ingresas el código postal de tu país. Asimismo nos pide un número de teléfono. Ingresas tu número de teléfono. De igual manera deberás de colocar tu correo electrónico. Entonces voy a ingresar mi correo electrónico. Ahora bajo un poco. Exactamente hasta esta casilla que dice nombre de usuario. Aquí básicamente deberás de crearte un nombre de usuario. Y este nombre de usuario deberá de tener entre 5 a 10 letras o dígitos. En mi caso voy a colocar como nombre de usuario Ronald Wang. Tú puedes colocar el nombre que tú quieras. Eso ya depende de ti. Entonces mi nombre de usuario será este Ronald Wang. Después más abajo. Pero fíjate me acaba de aparecer un mensaje en rojo que dice lo sentimos pero ese nombre de usuario ya está siendo utilizado. Por favor inténtelo nuevamente. Es decir el nombre de usuario acabo de colocar otra persona ya lo tomó. Por lo cual deberé de colocar, deberé de ingresar otro nombre de usuario. Lo mismo te puede pasar a ti. Entonces hay que ingresar un nombre que esté disponible. Voy a poner a ver Ronald Buzz. Y voy a chequear si está disponible. Bien, si está disponible. Entonces este será definitivamente mi nombre de usuario. Ronald Buzz. Bien, ahora sí bajo un poco. Y aquí en contraseña deberé de ingresar una contraseña. La que tú quieras. Pero fíjate que esa contraseña tenga por lo menos dos letras en mayúscula, dos letras en minúscula, dos números y a la vez también dos caracteres especiales. Entonces deberás de cumplir con estas recomendaciones de ClickBank. En caso contrario no te dejará pasar. Y ahora ingresaré mi contraseña. La repito en la siguiente casilla que dice confirmar contraseña. Y después de hacer eso ahora bajamos un poco y nos vamos a esta parte, a esta casilla que dice nombre de beneficiario. Aquí ClickBank te pide que ingreses tu nombre completo. Y fíjate aquí dice su nombre y apellido de beneficiario es el nombre de la empresa o individuo a quien se le emitirá el pago. Ya sea a través de cheque o pago electrónico. Puede cambiar esos datos cuando usted lo desee. Entonces voy a colocar aquí mi nombre completo. Y después de eso nos vamos al final. Y ahora marcamos esta opción que dice he leído y acepto los términos y condiciones. Pero te vas hasta el final. Si te fijas te vas hasta el final aquí en los términos y condiciones. Y después de hacer eso recién se activa esta opción que dice he leído y acepto los términos y condiciones. Marcas eso. Y después más abajo ingresas en esta casilla el código, el texto que se muestra aquí. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y por último ahora sí hago clic en este botón que dice enviar registración de la cuenta. Hago clic en ese botón. Y fíjate ahora en esta parte me dice bienvenido a ClickBank. Felicitaciones por el registro de su cuenta en ClickBank. Y más abajo aquí hay un anuncio que debes de leer. Me dice deberá de confirmar su dirección de correo electrónico para que la misma sea plenamente asociada a su cuenta de ClickBank. Es decir deberás ir ahora mismo a tu correo electrónico para confirmar tu registro en ClickBank. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Y ahora en esta parte estás viendo el correo que me acaba de llegar de ClickBank. El cual tuvo como asunto correo electrónico de verificación. Acción necesaria. Entonces este es el mensaje que te llegará también a tu correo electrónico. Y simplemente deberás de hacer clic en este enlace. Entonces hago clic en ese enlace. Y ahora en esta parte deberé de loguearme con mi nombre de usuario y contraseña. Entonces voy a loguearme ahora mismo. Recordarás que mi nombre de usuario fue Ronald Bass. Y después ingreso la contraseña. Y por último hago clic en iniciar sesión. De esa forma acabo de loguearme correctamente. Y más abajo se muestra este anuncio. Me dice muchas gracias su dirección de correo electrónico fue verificada correctamente. Y desde aquí podrás ver también las ganancias diarias y semanales que tengas. Pero eso te lo explicaré en el siguiente video cuando veamos como configurar tu cuenta de ClickBank. Bien y con eso hemos terminado exitosamente de crear nuestra cuenta en ClickBank. Lo cual como has visto es muy sencillo y a la vez totalmente gratuito. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video donde te explicaré como configurar tu cuenta de ClickBank. Y si tuvieras alguna pregunta o consulta déjala debajo de este video. Con gusto la responderé. Se despide tu amigo Ronald Vázquez. Gracias por ver el video.